Y cuando le viste la primera vez, ¿dijiste bueno o bien? ¿O dijiste uy, uy, que me acaba de pasar algo a mí rarísimo? Dije... me gusta esa barbita. ¿Y él se enteró de algo o no? Bueno, no sé, yo creo que algo sintió, pero... Y entonces él te dice, vamos a llegar a la final porque en la final vas a volver a cantar y entonces llegaremos a la final para que te pueda volver a ver. ¿Eso lo contó? Sí. Ah, entonces lo puedo contar. Sí, 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 me dijo, vamos a ganar, voy a ganar para poderte ver en la final. Y dijo, ah, dije, exacto, dije, qué tío, qué tío, bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. ами Gracias.